Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Marisa Aparicio, soy dermatóloga y tricóloga, es decir, tengo una súper especialidad en el cuidado de coro cabelludo sano, sus diversas patologías y también realizamos lo que es el trasplante capilar. Tengo 8 años de experiencia en el trasplante capilar y en el día de hoy quiero que me acompañen a ver un trasplante de una paciente femenina, pero no sin antes hablar un poco sobre la caída del cabello. No todo el mundo requiere llegar a realizarse un trasplante capilar. Lo primero que debemos hacer es acudir a una consulta con mi persona en donde vamos a realizar una historia clínica detallada. También debemos hacerte unas pruebas de laboratorios para conocer si tienes algún tipo de alteración o deficiencia y, por supuesto, darte el tratamiento médico indicado para ti y, eventualmente, saber si eres candidato o no para un trasplante capilar. Es importante saber que existe tratamiento médico oral, tópico y también la mesoterapia capilar que son medicamentos que infiltramos dentro de tu cabeza. También existen los nutricéuticos que, como su nombre lo indica, son fuentes de alimentos, es decir, tienen poderes antiinflamatorios y antioxidantes. Entre ellos está el maca, la cúrcuma, está el omega-6, el omega-3, está el famoso sao palmetto. También tenemos minerales como el zinc, el hierro, la vitamina D, que son las principales deficiencias en pacientes con alopecia. Si en los laboratorios me muestran que tienes alguna deficiencia, vamos a darte el suplemento que tú necesitas. El 90% de los pacientes se automedican principalmente con la biotina y es importante saber que eso ya lo tienes tú mismo en tu organismo, es decir, tú mismo lo fabricas. Por lo cual, si la estás tomando y no tienes la deficiencia, puedes tener más riesgos que beneficios, principalmente en alteraciones en pruebas de laboratorio. En tal caso que presentes algún otro tipo de alopecia, como son las alopecias autoinmunitarias, como el lupus eritematoso sistémico o un líquen plano pilaris, es importante saber que está contraindicado el trasplante capilar, pero hay otras formas de tratarte médicamente. Ahora, lo que estabas esperando, vamos a ver el trasplante capilar de una paciente femenina. El día de tu trasplante capilar, mejor descansa bien, porque debes llegar puntual a las 7 de la mañana y pasarás todo el día con nosotros. Al llegar aquí, mi enfermera se va a encargar de prepararte. Esto incluye que te cambies a un uniforme quirúrgico, van a hacerte una prueba de anestesia, van a darte un consentimiento y te tomarán la muestra del plasma rico en plaqueta que vamos a inyectar en tu cabeza para promover la cicatrización. Bueno, aquí estoy con la doctora Marisa. ¡Ay, qué emoción! Y con Víctor, que viene de Carolina del Norte. ¡Ay, estoy emocionada! Bueno. ¿Y qué es lo que va a pasar ahorita? Vamos a marcarte para ver dónde vamos a poner los pellitos. ¡Ay, qué miedo! Bueno, ya, así empezamos. Dale, ok. Todavía no hemos empezado. ¡Sí! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Vamos a empezar a ir marcando en los espacios. Vamos a hacer el plazo. Ya, aquí. La cara de Maritere. Te va a quedar tu propio cabello va a tapar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente creció junto. Sí. Y está hermoso, está súper brillante. Sí, mucho más. La cara de Maritere. ¿De qué tamaño va a pasar en un hueco? ¡Escurre que voy! Bueno, señorita, aquí está hablando porque no sé. Esté como mi perrito a casual cuando no llevo a los delinarios, pero van a ser así. Está mi diente para que ahorita te corten el perrito. Están rapando la zona, donando. Entonces, el área te van a... O sea, de ahí van a sacar el cabello para ponérmelo en la parte de acá arriba. No se siente nada, pero bueno, estoy súper emocionada. No sé si me idó. ¿Puedo preguntarle, esta noche puedo bajar a la cocina de los parques? Sí, claro, porque se siente bien. Ella está consciente, puede estar un poquito somnolienta porque le damos algo para relajarse, pero ella va a estar totalmente despierta, excepto el área donde vamos a tratar, porque es una anestesia local, o sea, solamente para adormecer el área que estamos tratando. Esta se conoce como la fase de extracción, que es la primera fase en donde vamos a extraer todas esas unidades foliculares y esos pelitos, y luego mis enfermeros se encargan de separarlos y dividirlos y hacer un conteo. Esta fase generalmente dura máximo cuatro horas, dependiendo de la cantidad que necesite. ¿Ok? Pero nunca más de eso, puede ser menos, pero nunca más de cuatro horas. Y mi miedo es que a Emiliano le pase esto. Sí, claro, tú se lo puedes pasar, esto es genética. No, esto te arroja arriba abajo y que... Es que para que los monstruos no te toquen. Sí, es lo mismo, te doy así, o sea... ¿Duele? No sé. Créeme que no te duele porque si no estuviera saltando. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estoy tensando la piel para poder empezar a extraer este pelito. Ok, estamos cortando el pelito porque el pelito tiene que estar en cero. Entonces vas a escuchar una tijerita cortando, pero no estamos cortando más cabellitos, sino más bien nada más bajando el área donde vamos a tratar. Y esto es solución salina para tensar la piel. No, no vas a sentir nada, ya estoy sacando pelito. ¿Estás sacando pelito? Ya. Te ve hermoso. Para hacerte el trasplante, pues tienes que ser mayor de edad, eso es lo primero. Y eso va a depender de tu grado de alopecia. Generalmente no se recomienda antes de los 30, porque hay un pico de la hormona en esta etapa que aún no sabemos si vas a perder mucha más cantidad de cabello. Entonces, hay personas que se lo podemos hacer un poco más joven si tienen un grado de alopecia avanzado. Ahí sí lo podemos hacer. Pero generalmente es por encima de los 30 años. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Yo hablo! ¡Sí, sí! Ok, bueno, ya terminamos la primera parte que consistió obviamente en la toma de tus datos vitales, la extracción de la sangre para el plasma rico en traquetas que me van a aplicar, también, ah, para chequear si no era alérgica a la anestesia, y obviamente me dieron un poquito como sedante, pero siempre estuve despierta, súper relajada, conversando, en un momento me dormí, pero no sentí absolutamente nada, el proceso de extracción de los folículos fue súper llevadero, y me dieron buenas noticias de que salieron más folículos de los que se estimaban, entonces estoy bastante, bastante feliz. Ahorita almorcé, y eso me ayudó también como que regresar de vuelta a la vida, pero la verdad es que es un proceso bastante amigable, bastante llevadero, y bastante cómodo, así que yo estaba súper nerviosa, no sabía qué esperar, y ahora que ya pasé por lo menos por la primera mitad, recomendadísimo. Y ya. Oye, pero tú tienes bastante cabello y todo, ¿o no tenías antes? Ya te voy a enseñar, ya te voy a enseñar. Mira, mira, mira. Ah, guau, guau, pero te voy a mostrar esto. Bien, para contarles mi experiencia, yo tengo cuatro meses posoperado de un implante capilar, me pusieron, la verdad mi procedimiento fue bastante amplio, ya que recibí más de 4.500, fue un tratante de más de 4.500 unidades foliculares, y la verdad muy contento con los resultados, ha sido un cambio súper positivo en mi vida, en mi autoestima, y solamente puedo contar cosas positivas del procedimiento. Fue sumamente largo el procedimiento, pero no fue incómodo, fue un momento bastante agradable, pasamos escuchando música, echando cuentos, fue una cirugía bastante llevadera, muy poco dolorosa para aquellos que tienen un poco de temor de que si les va a doler o no les va a doler. Obviamente hay que tener mucho cuidado con el posoperatorio, hay que cuidarse el pelo, pero en general fue una experiencia muy positiva. Ok, el área básicamente donante para el trasplante capilar fue toda la parte posterior de la cabeza y un poco de la parte lateral. Yo tengo cuatro meses de operado, yo diría que más o menos hacia el tercer mes, fue cuando ya comencé a ver la densidad de pelo que me habían trasplantado, fue cuando comencé a ver ya inicio de los resultados, sin embargo yo soy consciente de que todavía hace falta un año para ver resultados finales. Quiero comentarles también de que yo era consciente de que iba a haber una fase de choque, llegó un momento donde comencé a perder pelo, sin embargo sabía y ya se me había explicado previamente de que eso iba a suceder, así que lo estaba esperando y ya superé esa fase y estoy en fase de crecimiento. Gracias. Cómo no. Posterior al almuerzo vamos a la parte divertida, a implantar todos esos nuevos folículos que van a estar en tu cabecita, pero sin antes pasar nuevamente por la temida anestesia. Y sí, va a doler nuevamente. No hay podido hacer de todo, yo pensé que yo iba a estar out, o sea, fuera de, o sea, que iba a dejar de funcionar por todas estas horas, pero oye, hice mi súper online, compré, o sea, tenía como cosas en Amazon, también aproveché las compré, respondí un montón de emails de trabajo que tenía que hacer, o sea, hice hasta video, llamada, dije, miren, aquí estoy, feliz, tomé siesta, o sea, tuve un día completamente productivo mientras me estaban haciendo mi trasplante capilar, lo cual, o sea, me parece, o sea, yo jamás hubiera pensado en eso, que me encanta. Cero duro. O sea, no siento nada, estoy como que tranquilo. Recomendadísimo. Y bueno, terminamos. Nos asusten porque no se ve en verdad, no me duele, estoy súper feliz. Bueno, mañana tengo que regresar como en mediodía porque me van a lavar la zona, y bueno, estuvo súper relax, la verdad. Una, dos, tres, ¿sí ves? Debemos reparte tu cabeza para poder extraer los folículos, del área donante y poder pasarlos al área receptora. En el caso del hombre, el rapado puede ser de toda tu cabeza o simplemente del área donante, dependiendo de la cantidad de folículos que necesites. Pero en la mujer, como no queremos que se note el área rapada, es importante saber que solo voy a rapar una zona para que no se note y tu mismo cabello pueda cubrir esa zona que está rapada. Esto va a depender mucho del tamaño de tu cabeza y también de la cantidad de folículos que necesites. De esta zona no vamos a extraer todos los folículos. Vamos a extraer cierta cantidad y también te vamos a dejar folículos para que posteriormente puedan cubrir nuevamente el área donante y puedes estar completamente normal. El cabello de la zona donante, al mes, debe haber crecido un centímetro. Es decir, va a seguir su ritmo normal. Al mes, debes tener esta zona completamente cubierta. Sí, la anestesia duele, pero quiero recalcarte que esta es la única parte del procedimiento que en realidad duele. ¿Y qué es lo que normalmente vas a sentir? Es un leve ardor al momento de que se introduzca el líquido. Vamos a darte un medicamento para que te relajes o te duermas, principalmente durante las primeras cuatro horas, que es la fase de extracción, que es donde necesito que estés lo más relajado posible. Este cabello que vamos a implantar es permanente. Va a durar para toda la vida. Puedes cortarlo, puedes teñirlo e incluso puedes hacerte tratamientos capilares bajo supervisión. Dentro de las instrucciones posoperatorias, los primeros tres días pueden ser los más tediosos. Es importante acudir al día siguiente para lavar tu área donante, es decir, de donde extraemos los folículos. Y al tercer día vas a venir para lavarte el área implantada. Esta área no se moja durante los primeros tres días, solo con un spray de solución salina que te damos aquí cada 30 a 45 minutos, excepto cuando duermes. Debemos utilizar una camisa de botones durante estos primeros tres días para evitar el roce en el área implantada. Además, deberás dormir con una almohadita de viaje, también para evitar este mismo roce con la almohada o la sábana. En caso de querer cubrir tu área implantada, tienes la opción de utilizar una bandana que puedes utilizar inmediatamente o una gorra dry fit que puedes usar al tercer día posterior al trasplante. El shampoo que debes utilizar durante este proceso debe ser un shampoo orgánico o lo más natural posible para evitar cualquier daño tanto en tu área donante como en tu área implantada. Es importante evitar lo que es el agua de piscina o de mar por los contaminantes que existen en estas zonas y además evitar el ejercicio intenso durante los primeros 15 días. A los 15 días puedes empezar con cardio suave y al mes puedes reactivar tu rutina normal. Y debemos evitar la exposición solar directa al menos durante la primera semana posterior al tratamiento. Debemos evitar el uso de productos químicos como laca, tintes, durante el primer mes e incluso evitar lo que son los blower y plancha, excepto si te quieres secar con blower en frío. En caso de requerir un corte, puedes empezar a hacerlo posterior a los 15 días y al mes ya puedes continuar con tu rutina normal. La fase de shock va a empezar entre la tercera y cuarta semana posterior a tu trasplante. Es decir, todos estos nuevos folículos que coloqué se van a caer y vas a sentir que no realizamos ningún tipo de tratamiento. La magia del procedimiento empezará a verse en un 20 a un 40% a partir del tercer al cuarto mes. A partir del sexto al octavo mes es un 60 a un 80% de resultados y resultados totales al año. Así que hay que tener paciencia, pero la magia la vas a ver. Esto es debido al que el cabello tiene un ciclo de vida y él tiene que volver a hacer todo su proceso para volver a empezar a crecer. Lastimosamente esto no es posible, así sea incluso tu familiar más próximo. Pero tenemos la alternativa de poder extraer de zonas como la barba o del pecho, pero esta solo la implantamos en la zona de la corona. Entre otras opciones de trasplante tenemos el trasplante de cejas o el trasplante de barba, que es exactamente el mismo procedimiento, solo que la vamos a colocar en la zona donde tienes la deficiencia. La pregunta del millón, ¿cuánto cuesta un trasplante capilar? Esto va a depender mucho de la cantidad de unidades foliculares que necesites y también de la cantidad de unidades foliculares que tú mismo tengas para ofrecerte. Mi mejor recomendación es que acudas a una consulta con mi persona aquí en Valencia Medspa. Te voy a dejar el correo y los números de teléfono aquí abajito para que puedas agendar tu cita y para cualquier información que necesites. Gracias por ver este video y nos vemos muy pronto.